Nerea Godínez Según ahora lo que se anda comentando sobre Nerea Godínez es que quizás más adelante se vaya a incorporar en el elenco de vecinos donde trabajaba quien era su novio Octavio Ocaña De esto y más te estaría platicando a continuación Bienvenidos a Famous Close Up Al parecer la serie de vecinos va a continuar y los productores tienen sus ojos sobre Nerea Godínez según el productor que se encargará de la temporada 12 y 13 de vecinos quien es Elías Olorio piensa que sería una magnífica idea que se sumaran muchísimos más seguidores a esta serie y aún más Nerea se involucra aunque ya tenía algún tiempo conociéndola porque ella dejó en claro que cuando Octavio iba a grabar muchas veces ella no acompañaba al canal por tal motivo este productor quizás la conocía pero ahora está como que pensando en incluirla en esta nueva producción y como se dice que a raíz de su noviazgo con Octavio ella tuvo muchos seguidores pues la intención es también atraer a esos fans de Nerea a que sean partícipes de ver esta nueva trama de vecinos esta serie se conoce por tener fama entonces para estas nuevas temporadas quieren que la serie se mantengan con ese éxito o que pueda crecer un poco más y no ven ningún inconveniente de que incluyan a Nerea en este programa y lo que dicen es que su participación allí será en memoria de Octavio Ocaña quizás esta nueva noticia se convierte en un escándalo en una polémica nueva en la vida de Nerea Godínez y la gente comenzará a hablar recordemos que en estos días ella ha sido señalada por muchos debido a las cosas que ha mencionado un vidente donde comentó que ella una de las cosas que quiso obtener a través de Octavio eran seguidores, tener fama que por sus amistades lo guió a malos pasos y por eso él perdió la vida y bueno esta persona se ha encargado de decir muchísimas cosas más que ella a través de un vídeo comentó que no hicieran caso a lo que esta persona decía porque ella no tuvo nada que ver en esto pero en realidad todo esto comenzó desde que ellos mencionaron lo de su compromiso y allí comenzaron los señalamientos por parte de muchos seguidores de Octavio de muchas personas porque al ver cómo era Nerea dudaban de que una persona como ella se fijara en un hombre como Octavio Ocaña que cuando la buscaban en sus redes sociales se impresionaban de ver que él tenía una novia muy bonita y bueno tras su partida estos señalamientos se acentuaron muchísimo más y esta vez lo que la gente dice es que no la han visto llorar que no se fue bien arreglada cuando lo iban a sepultar por eso dudan mucho de que ella sentía algo tan especial hacia Octavio o que su amor fuera igual al que él le demostraba en este nuevo vídeo donde ella sale hablando de esta polémica que se está generando por este vidente ella habría comentado que iba a dejar las redes sociales y a dejar de salir en programas de televisión para evitar que siguieran hablando de que ella solamente quiere fama pero supuestamente un medio ha dicho que fue Televisa quien le recomendó que se alejara de todo lo público y así pues ella evita que la sigan señalando y que de esta manera se mantiene al margen para cuando comiencen las próximas temporadas que como dije van a estar dedicadas a la memoria de Octavio Ocaña si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook esto fue Famous Clouds Up nos vemos en un próximo vídeo